Bienvenidos, aquí estamos en un nuevo video de minecraft y vamos a empezar a ganar en Skys 2 Vamos a empezar en el mapa Por ejemplo, que es un mapa bastante parecido Al mapa de inicio, he entrado antes un poquito Solamente para ver como era el mapa y tal Pues venga, vamos a empezar con ganar en Skys Que sabemos todos de que va más o menos Venga, vamos a ver, lo primero que tenemos que hacer es activar las quests Así que, hqm quest Vale, muy bien, pues hemos empezado ya Aquí tenemos las quests que tenemos Vamos a ver, el mini scale block Lo primero de todo es conseguir madera Así que, al lío Vale Bueno, pues ya tenemos la nueva versión de Green Skys en Minecraft 1.7.10 Todavía no sé muy bien todo lo que trae Pero bueno, vamos a ir viendo, supongo Vale, entonces ya tenemos la primera misión hecha Tenemos que craftear planks Vale, tenemos el inventario bloqueado Vale, el siguiente Es enviar una plank y nos dan A una pan Miss Fortune o un Pick of Tears No sé cuál pillar Yo creo que, por ejemplo, la pan Vale Vale, mientras esto se va cayendo y tal Vamos a ir viendo Vale, tenemos que hacer todo lo de Skyblocks Tenemos que hacer un pico de madera Vale, lo primero que tengo que hacer Será hacer Una crafting table Vale Vale Y voy a poner aquí Para que no se queden cosas abajo Vale Y lo siguiente Que voy a hacer es un cofre para guardar cosas Porque Con el inventario tan pequeño que tenemos Vale Pues esto lo voy a dejar Por aquí Vale Entonces esto por ahí Vale Muy bien Vamos a ver cuál es la siguiente Misión Vale El pico de madera Todo esto Vale Pues necesito más madera Así que voy a coger un poco de Bowmail No podemos gastar mucho Bowmail Porque tampoco lo tenemos en exceso Pero bueno Y tenemos que ir haciéndonos ya un crop Para ir cogiendo gusanillos y demás Bueno Esto se comienza exactamente igual Que Arlen Skies 1 Todo con Snigilo Vale Pero creo que tenemos algunas cosas nuevas Por ejemplo Los crops Creo que no nos hacen igual Además hay algunas cosillas Que iremos viendo Vale Vale Tenemos esto Que esto sí que es nuevo Que es base shields Que nos sueltan los árboles Y nos sirve para hacer Hacer tierra Y más cosas Supongo A ver Vale Vale Serio para hacer Especies de jelly Salchichas Jamón Seafood Vale Serio para hacer comida Básicamente Vale Entonces Esto por ahí Perfecto Vamos a hacer crecer Ese también Yo creo que con esto Ya tengo suficiente Para hacer todo Lo de Esto Lo del Thinkers Vale Pues eso Por ahí Muy bien Pues Eh No había puesto aquí Perfecto Entonces Esto Aquí Un Dos Cuatro Vale Y damos un pico De madera Por ahí Vale Y con esto Teníamos ya La recompensa Que son O cinco O cinco zumos O cinco peces Voy a coger los peces Ya que tenemos la pan Y otra Tres trofeos En serio Vale Los trofeos Creo que sirven Para desbloquear Espacios alimentarios Sí Perfecto Dos Y tres Perfecto Muy bien Pues Lo siguiente Por ejemplo Esto Aquí Y esta Aquí Vale Entonces Esto Por aquí Esto Por aquí Esto A ver Necesito Más madera Aquí Uno y dos Esto Por aquí Con este Tenemos El chest Y con Una crafting Vale Y uno de estos Tenemos el toolstation Vale Pues Con esto Ya tenemos Todo listo Para la otra Cuesta A ver Stencil table Vamos a ponerla Pues aquí Por ejemplo Stencil table Aquí Toolstation Y par builder Par builder Toolstation Vale Vale Me he equivocado Estrenar aquí Bueno De igual Luego los cambiaré Siguiente recompensa Ya tenemos Todo Y nos dan Tools Flint Hatchet Head Vale Creo que nos habían dado Flint Perfecto Vale Entonces Aquí Esto Aquí Y esto Ahora Accept button Vale Entonces aquí La toolstation Aquí Y tenemos Link Hatchet Head Perfecto Y creo Que Podemos Recomperar Esta recompensa Vale Vamos a coger Los huevos Por ejemplo Vale Y lo siguiente Que tenemos Que hacer Es Conseguir String Hacer un cook Hacer unos Crop sticks Y que más Matar Un esqueleto A un zombie Vale Eso Por ahí Voy a recoger Esto Vale Entonces Esto Por aquí Hacer un crop Creo que Era Así Vale Y Luego Necesitamos También Que más Necesitamos Algo más Seguro Ah Los Más Los Más Hot Textos Vale Esto Por aquí Esto Por aquí Y creo Que Era Algo Como Era Esto Así No Mira Cuatro Directamente Vale Perfecto Pues esto Por aquí Y ya Tenemos Dos Quest Más Vale Pues esta Eh Potato Seeds Raiding Ho Pues no Se coger La Potato Seeds Si Voy a coger La Potato Si Vale Tengo El inventario Lleno Vale Pues Siguiente Vamos a intentar Avanzar Lo más Posible A ver Por aquí Vale Ho Ya podemos Cogerlo Necesitamos Silk Worms Vale Ha caído Un zombie O algo Un momento Deja de coger Lapang Es la única arma Que tenemos Vale Es una Witch En serio Joder Un mal rayito Joder Cuanta vida Tiene Esta Witch Casi Me caigo Que daño Tiene esto Porque poco Tiene 0,5 Pero bueno Tiene Notback Por lo menos Muy bien Vamos a poner aquí No tengo Saplings Un momento Voy a dejar Cosas Por aquí Vale Entonces Eso Ahí Y esto Por aquí Y necesitamos Esto Vale Necesitamos Conseguir Un Silk War Un enderman También En serio Bueno Espero que eso Cuente como zombie Aunque Era un zombie Cuenta como zombie Si Cuenta como zombie Vale En araña También Por ahí Y en creeper Vale Creeper Heard Te hay que tapar Es agujero Ya Así que Tengo Cuatro De dirt Vale Voy a tapar Es agujero Con dirt Por ejemplo Vale Hay un esqueleto Me gustaría Que bajase Para completar La quest Vale Eso Por ahí Hola Enderman No me quiero pegar Con el enderman Me gustaría pegarme Con el esqueleto Eso si Mira Que es eso Yep Que se transforma En youtubers Hay creadores de mods Los zombies Como Como Por aquí No quiero salir Quiero matar a un esqueleto Eso si que quiero Ahí hay uno A ver si baja Vale Baja Zombie A ver si baja El esqueleto Y tendremos que subir Ahí A tapar eso En cuanto Completamos Esta quest Porque las noches Son peligrosos A ver Esqueleto Está ahí Medio colgando Pero no se cae Vale Es que haga Le pego al enderman Yo creo que no Y menos con estas armas Que tengo Tan buenas Necesito coger Sí Big ones Vale Está ahí el enderman Tocando los pies Es que le toque No quiero bajar Es que no tengo un pico No tengo un pico No tengo un pico No quiero que el enderman se cabre conmigo Esqueleto Esqueleto Perfecto Perfecto A ver Vale Vale A ver si se hacedería ya Por lo menos hemos completado la quest Del esqueleto Del esqueleto y el zombie Vale Debería hacerme Aquí Esto Esto Pero no necesito un stencil Vale A ver Entonces Esto aquí Y una cabeza de pala Esto por aquí Y esto por aquí Y necesitaba otro más de flint Vale Y esto por aquí Vale Entonces Aquí en la toolstation Vamos a hacer un mad hoc Esto por aquí Esto por aquí Y me faltaría Uno de estos Y esto aquí Vale Bueno Por lo menos ya tenemos algo que hacer Algo más de daño Y nos permite Talar Y cultivar Así que Vamos bien Vale Otro esqueleto ahí Lo bueno es que estoy consiguiendo Más bomba Vale Lo malo también es que No tengo nada para enfrentarme a ese enderman A ver Entonces Podemos escoger uno O reward bag O un put Vamos a coger el pot Yo creo O el reward Aquí nos la jugamos El pot es Stone solo Pero bueno De momento no tengo Stone Voy a coger la reward Puede ser mejor Vale A ver Eso por ahí Vale Esto Vale Eso es para El hardcore El modo hardcore Que no lo hemos activado Vale Que nos ha tocado Un travelers best Que que hacía esto Protección 10% Shift swing Vale Nos da algo de armadura Vale Y siguiente Vale Estamos Bueno es que no lo habíamos conseguido Así que necesito Saplings De madera Debería hacer unos barriles Ya A ver Esto por ahí Donde tengo Lo dejé El El croc Así que conseguimos Son Busan Y yo Así que conseguimos son busan Y yo el senderman es un poco gilipollas se mete en el agua al suelo mira uno, perfecto pues entonces voy a plantarlo aquí mismo a ver, ahí vale, entonces gusanito por ahí perfecto entonces aquí necesito comida pero lo que voy haciendo ya vale a ver vale, a ver esto aquí esto aquí y esto aquí otro cromo me está cansando un poco el enderman y enderpearl perfecto muy bien no sabía que estaba tan chungo de vida vale vale el gusanito empieza a hacer necesitamos un pico eso es lo malo que no tengo pico vale vamos a hacer esto por aquí tengo para hacer tres uno, dos y tres bueno, voy a hacer alguno más pero de momento con tres me vale uff esta agujera hay que taparla con un o con esto que es más barato no puedo taparla en serio aquí es medio bloque de cada uno perfecto vale entonces esto voy a ponerlo aquí detrás de casa en esta versión del mapa lo todo es más pequeño porque si os acordáis detrás del mapa de la otra casa teníamos más cosas vale muy bien pues con eso y esto ya podremos hacer dirt a ver tengo nueve más vale a ver cuántos lleva lleva un montón vale tengo esa pinza sobra creo que no de momento vale tengo diez con que dejarme tres suficiente suficiente vale pues eso por ahí vale tengo dos dos de dirt que tengo para comer a ver que tengo para comer 16 manzanas no es mucho vamos a comer las todas para tener la generación ahí eso por ahí perfecto y vamos a ver que más podemos hacer en el libro de quest string vale necesitamos hacer uno de string esto todavía no se ha madurado del todo así que voy a seguir haciendo madera mientras tanto tengo esto tengo esto vale los gosanos también se pueden comer así que voy a quitarlo con el crop a ver si suelen más gosaritos vale bueno pues creo que voy a parar un poco mientras los gosanos hacen su trabajo y yo recojo un poco más de madera simplemente no voy a hacer nada más así que nada paro por aquí el vídeo un momentito y volvemos ahora mismo hasta ahora bueno estamos aquí de vuelta creo que el gosano ya ha terminado bueno casi 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 le falta muy poco así que vamos a ir cogiendo por aquí a ver si conseguimos string perfecto vale vamos a necesitar un montón para hacer el 7 eso todavía no está del todo vale tengo 18 19 vale infested 95% 99 100 perfecto vale pues este 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 había hecho otro vale eso por ahí infested infested 100% vale este se va a romper igual así que eso por ahí vale vale vamos a ver vamos a ver yo tengo otra quest lista string y nos dan sugarcane o seeds o seeds no si tengo seeds que existen si tengo seeds así que es hogar ken vale y ya es de noche no sé si hacerme esto ya que puedo vale necesito necesito esto esto y cuatro de estos aquí y aquí aquí vale esto tenemos el loaxieve perfecto pero no tenemos que pasar la noche la primera noche rápido así que eso de momento por ahí y el problema está aquí en estos spawners que tenemos aquí vale vamos a hacer crecer otro árbol y vamos a infestarlo también porque tenemos que conseguir la primera clama vale entonces tengo dos gusanos voy a ponerle los dos para que vea más rápido ahí por ahí vale y nada nos quedamos de capi a ver os llevamos 27 minutillos bueno estamos bien posicionados ya con 27 minutos nos faltan algunas cosas todavía pero bueno vamos a ir en ello vamos a cambiar esto y esto y esto voy a ponerlo aquí y esto voy a ponerlo aquí vale así tenemos acceso al inventario del chest perfecto muy bien vale necesitamos conseguir comida pero ya vale tenemos dos de dirt más podemos ir preparando algo aquí necesitamos pico tengo cinco de dirt lo que más tengo para hacer vale tengo dos abrens aquí bueno si veas se está cambiando perfecto tengo esto y esto y esto también la rotten flesh para hacer dirt todo lo que sea orgánico se puede descomponer entonces por aquí vale entonces esto aquí nada yo creo que vamos a dejar por aquí el primer cap espero que os haya gustado el capítulo ya sabéis comentar me gusta favoritos y nos vemos en el próximo capítulo hasta luego